Desde que yo te vi Y es la misteriosa que cura las penas de mi corazón Y es la misteriosa que cura las penas de mi corazón Conviertes de marcillos, los daños y ríos, los daños y llorados Entre los ejes, mirando de perro, todo mi pasado Todo que lo he dicho, lo hagas yo escuchado, para que no lo mude Sin quererse muera, y me asomprende, la panas de mi corazón Conviertes de marcillos, los daños y ríos, los daños y ríos Para que no lo mude Sin quererse muera, y me asomprende, la panas de mi corazón Salud 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!